En Land Rover estamos comprometidos con la protección y cuidado del medio ambiente en general y de la fauna autóctona de nuestro país en particular. Especies como el lince ibérico, el águila imperial, el oso pardo, el lobo y el quebrantahuesos ahora mismo se encuentran en peligro de extinción. Desde nuestra posición como marca de referencia en el mundo de los 4x4, queremos ayudar a las organizaciones que se dedican a la protección de estas especies. Es por eso que hemos establecido acuerdos de colaboración con WWF, la Fundación Oso Pardo, la Estación Biológica de Doñana y la Fundación Quebrantahuesos. Acuerdos que consisten en la cesión de nuestros Defender para llevar a cabo sus exigentes trabajos que van desde rescatar animales heridos hasta llevarles comida. De esta manera queremos que el Land Rover Defender se convierta en un miembro más de estas organizaciones y sirva de apoyo en su objetivo de cuidar y preservar nuestra fauna ibérica. ¡Gracias!